Dios bendiga amados jóvenes, que el Señor le bendiga más, ¿quién vive? Cristo y a su nombre, gloria a Dios, Dios bendiga amados jóvenes a cada uno de ustedes que ha tomado de este tiempo para venir a la casa del Señor, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, la palabra del Señor dice en Josué 1.9 Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, así que Dios es bueno, Dios bendiga hermanos a cada uno de ustedes, Dios bendiga a cada joven y a cada jovencita, a cada hermano que tiene que manejar desde larga distancia Yo sé que hermanos a veces verdad uno se cansa en el trabajo pero Dios apremia nuestro esfuerzo, Dios apremia su valentía y su esfuerzo también porque todo lo que hacemos en el Señor no es en vano Yo bendiga a aquellos también que nos están mirando a través de las cámaras, no se despegue de ahí porque viene lo mejor que la palabra del Señor, muchos se gozan con los cantos y dicen ahí en los comentarios que bonitas alabanzas Pero cuando viene la palabra ahí cambia la cosa, pero nosotros nos gozamos en la palabra, en los cantos, en todo verdad, así que Dios es bueno, póngase de pie y vamos a ir a nuestras sagradas escrituras en el libro de Esther Capítulo 4 y su verso 1, vamos a leer en el verso 1 y el tema de hoy se llama valor frente a la adversidad, valor frente a la adversidad El estudio es el número 24, así que puede abrir también su librito, este es el estudio, número 24, está alguien aquí por primera vez Yo la bendiga y aquel joven también, muchachos de Guatemala dice yo nunca he ido a una iglesia evangélica, le digo yo pues bienvenido, siéntese como en su casa No se siente extraño su nombre Manuel, él vive en Rivelde, miren que es tremendo porque él vive en el mismo edificio donde vive nuestro hermano Samuel Y quizámente nuestro hermano Samuel ya lo invitó a él, pero nuestro hermano Samuel no está aquí hoy, pero Dios es bueno, Dios es grande y poderoso Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor tal y como está escrita honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dice así la palabra del Señor, Esther capítulo 4, verso 1, dice así Luego que supo Mardoqueo que todo lo que había hecho rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, dice el 5 Entonces Esther llamó a Tak, uno de los eunucos del rey que la había puesto al servicio de ella Y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así Dice el verso 7 y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata Que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos Dice el verso 10, entonces Esther dijo a Tak que le dijese a Mardoqueo Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer Que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado Una sola ley hay respecto a él, ha de morir Salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro al cual, el cual vivirá Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días, dice el 13 Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío Dice el verso 15 y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día Yo también no comí con mis doncellas, ayuné igualmente Y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley Y si perezco que perezca dice la palabra del Señor Gloria al Señor, ore por mí y yo voy a orar por usted Señor Jesús en esta hora mi Dios amado te damos la gloria, la honra Y la alabanza a ti mi Dios amado Gracias Padre Santo por tu palabra En esta hora Señor me humillo Padre Y reconozco Señor que sin ti Padre Nada puedo hacer Señor en esta hora Dios del cielo Me humillo Señor y te pido Padre Que use mi vida como siempre la sabe usar Padre Tuya la gloria, tuya la honra Señor Es tu palabra Señor, no es mi palabra Por eso te pido Señor amado Señor que salve Que restaure Padre, que dé ánimo Padre Santo Aquel Señor que está débil Padre Salva Señor amado aquel que no es salvo Padre Sabemos Padre que su palabra es poderosa Padre Santo Para hacer cosas grandes Señor Aleluya en cada uno de aquellos Padre Que las oyerán Padre Bendito sea tu nombre, gracias poderoso Santo Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza A ti Señor Jesús, gracias mi Rey Gracias precioso Jesús Puedes sentarse El tema de hoy se llama Valor frente a la adversidad Dice la introducción El pueblo de Dios Ha sido el blanco de persecución El enemigo siempre lo ha querido destruir Según un estudio Publicado anualmente por la organización Sin ánimo de lucro Puertas abiertas Que analiza el nivel De persecución religiosa A la que se ven sometidos los cristianos en el mundo Durante el periodo 2015 Y 2016 Hubo más de 7000 cristianos muertos en el mundo Por causas relacionadas con su fe 3000 más respecto al periodo anterior 2014, 2015 Las estadísticas también muestran Que cerca de 2300 iglesias Fueron destruidas O dañadas Número que dobla las cifras De la lista del año anterior En Eritrea Una nación situada al noreste de África Cualquier cristiano Que alce la voz para protestar Sobre el trato por su fe Es encarcelado o detenido Sin importar su estatus En Nigeria La brutalidad de las milicias islámicas Radicales de Boko Haram Han sido asesinados Más de 5000 cristianos Y más de 30.000 han sido desplazados Hemos visto al grupo Estado Islámico ISIS Injusticiando cristianos En vivo y en directo En los medios de comunicación Por lo tanto El riesgo de ser atacado O confrontado por nuestra fe Sigue latente en el día de hoy Pero Dios ha prometido Librarnos como lo hizo Con los judíos Con los judíos En el tiempo de Esther Dice el punto número uno Desarrollo del estudio Propósito divino En la adversidad ¿Por qué Dios permite Que sus hijos Sean perseguidos Y maltratados? En forma de pregunta ¿Cuál es el propósito De Dios En la adversidad? Dice el punto número uno ahí La soberanía de Dios En ninguna parte De este libro Se menciona el nombre de Dios Pero la mano de Dios Pero la mano de Dios Sacó a luz La buena obra de Mardoqueo El complot de Amán Volviéndose en su contra Todo para que el nombre del Señor Sea glorificado ¿Sabe algo amado hermano? Amado amigo Que está aquí en este lugar El pasaje de Esther Es uno de los pasajes Que muestra la valentía De una mujer Una mujer judía Que había llegado A esa nación Y que estaba En una nación En donde todos No eran judíos Me impresiona hermanos Tenemos aquí La valentía de esta mujer Porque a través de la Biblia Vemos a hombres Como David Como Josué Como Caleb Como Jehu Que fueron hombres Fuertes y valientes Que destruyeron hermanos La fe de muchas personas Que estaban erróneamente Adorando Supuestamente a Dios Pero ellos Iban en contra De la ley del Señor Porque muchos de ellos Adoraban a muñecos A ídolos A los cuales el Señor Había mandado Que no se inclinaran Que no adoraran a ellos Porque hermanos Dice la palabra El Señor Que tenían ojos Y no veían Que tenían manos Y no podían palpar Que tenían pies Y no podían caminar Por eso también Vemos también la fe De Sadrach, Mesach Y Advenego Que fueron llevados También a esa misma nación A Susa Capital del Reino Persa En donde Dice la Biblia Hermanos En el libro de Daniel En el capítulo 3 Que este rey de Susa Construyó Una imagen de oro No era de barro No era de madera No era de cobre No era de bronce Era de oro Y dice la palabra Del Señor Que estos hombres El rey de esa nación Probó la fe De estos tres muchachos Que vivían Como extranjeros En ese lugar No porque ellos Habían querido Estar ahí Sino porque Los habían Chefado ahí Y muchas veces Pasa en la vida De cada creyente Que Dios Lo tiene que llevar A una nación Para probar Su fe Dios lo tiene Que llevar A cierto lugar Para probar Su fe Porque nuestra fe Tiene que ser probada Para ver Si realmente Nosotros Profesamos Amar a Dios Porque muchos Porque muchos Dice la palabra Profesan Amar a Dios Pero con sus Hechos Lo niegan Y es que Un creyente Hermanos Es tan fácil De enredarse En las corrientes De este mundo Que muchas veces Cuando es llevado A cierto lugar A donde no debería De haber llegado Muchas veces Se aparta Muchas veces Se le pega La mala costumbre ¿Cierto o no cierto? Muchas personas Hermanos Cuando es llevado A cierto lugar Se le pega El habla Se le pega Las costumbres Posiblemente Ese muchacho Era un creyente De aquellos Que posiblemente Cantaba Posiblemente Predicaba Posiblemente Ministraba O no Yo no sé Que hacía En su iglesia Pero cuando es llevado A otro país Y se empieza A juntar Con personas Que tienen Otra fe Que tienen Otra religión Y que posiblemente Son hasta ateos Hermanos Son tan fáciles De ser enredados Y esta muchacha Esta joven Había sido llevada A Susa Capital del reino Persa Y estaba ahí Como cautiva Pero sabe algo Me impresiona ¿Cómo es Que empieza El Señor A obrar En la vida De esta muchacha Dice la palabra Del Señor Que el rey De Persa El rey Azuero Había hecho Un banquete Para todo El pueblo Y ese rey Era tan grande En ese tiempo Que dice la palabra Del Señor Que había tomado Posesión De muchos lugares Aproximadamente Dice Aproximadamente Como de 127 Provincias Posiblemente Eran países Y dice la Biblia Que Él se había Pasado de copas Y ha estado Entrado ahí Con unas copitas Dice la palabra Del Señor Que llamó A la reina Basti Para que Mostrara Su belleza Para que Mostrara La corona Que él había dado Porque así era La costumbre De ese lugar Pero que pasa Dice la escritura Que la reina No se quiso Ser presente Su orgullo Lo detuvo No quiso Ahí Llegar ahí No sé Que pasó Por su mente De ella Cuando una persona Ya está En un nivel alto Se le sube La espuma A la cabeza Y eso le puede Pasar a cualquier Persona Cuando una persona Ya está En un nivel alto Se olvida De los que están Abajo Pero en esta ocasión No desobedeció A ningún siervo A ningún eunuco A ningún servidor Desobedeció Al mismo rey Y dice la palabra El Señor Que el rey Se enojó ¿Sabe por qué? Se había enojado El rey Porque él Tuvo miedo Que Al ella Desobedecer Al rey A la orden Del rey Y es que La orden De ese rey Era tan Estricta Pero tan Estricta Que cuando Él llamara Alguien Tenía que Estar ahí Que cuando Él prometía A algo A alguien Se lo Se lo daba Porque se lo daba Y dice la palabra El Señor Que como ella No quiso ir La destituyeron De su cargo De su cargo Entonces el rey Empezó a buscar Por todas Las provincias Dice que Mandó a traer A muchas Jóvenes Hermosas Muchas Eran del Mismo País Pero Dice la palabra Que llegaron Muchas Y él eligió A muchas De ellas Y entre ellas Estaba Esther Y Esther No había Declarado Al rey De que Nación Era Es como Cuando uno Va a un Trabajo Y le piden Su seguro Social Usted va A presentar Uno Y quizá Aparece Que es Original Su seguro Social Pero quizá Es falso Usted cuando Va a pedir Trabajo Usted no va A decir Que es Ilegal Usted Presenta Su seguro Social Ahí Su green card Como decimos Y Se los duerme A ellos Cuantos No decimos Eso Dice la palabra Del Señor Que ella no Declaró De donde Era Ella llegó Se presentó Pero como Es Dios De grande Que la eligió A ella La eligió A ella Y dice La Biblia Hermanos Que ella Fue elegida Y es Que Siempre La envidia Se va A levantar Cuando Uno Haya Gracia Delante De las Personas Hay Personas Que no Se van A quedar Conformes Vamos A ir Avanzando Mira lo Que dice Aquí Dice El valor Del creyente En el puntito Próximo Dice Nuestra historia Encierra Varias Lecciones Primero La importancia De seguir El consejo De los mayores Esther Siguió Las órdenes De Mardoqueo Según Dos Dos Diez De Esther Saber Esperar El tiempo De Dios A veces No nos gusta Esperar Y nos adelantamos Y hacemos Las cosas Fuera De tiempo Esther Supo Esperar Y fue Llevada Al palacio Tercero Tercero Ser fieles A nuestros Principios No importa La posición Que ocupemos Esther Se identificó Con sus valores Y no con No con los Del mundo Cuarto Tener el valor Y la valentía De exponer Su vida Por la causa Del Señor Vamos a ir En el capítulo 3 de Esther Vamos a leer En el 2 Verso 19 Dice Cuando las vírgenes Eran reunidas La segunda vez Mardoqueo Estaba sentado A la puerta Del rey Y Esther Según le había Mandado Mardoqueo No había Declarado Su nación Ni su pueblo Porque Esther Hacía lo que Decía Mardoqueo Como cuando Él La educaba Recordemos Que Esther Su padre Y su madre Ya habían muerto Ella era una huérfana Según la palabra Del Señor Verso 21 En aquellos días Estando Mardoqueo Sentado A la puerta Del rey Se enojaron Bictán Y Teres Dos eunucos Del rey De la guardia De la puerta Y procuraban Poner mano En el rey Azuero Cuando Mardoqueo Entendió esto Lo denunció A la reina Esther Y Esther Lo dijo Al rey En nombre De Mardoqueo Se hizo Investigación Del asunto Y fue hallado Cierto Por tanto Los dos Eunucos Fueron colgados En la horca Y fue escrito El caso En el libro De las crónicas Del rey El primer punto Hermanos Es algo Que no cambiará Hasta el día Que Cristo Venga Todos sabemos La persecución De hoy en día Acerca de los Cristianos Aquí en Estados Unidos Es fácil decir Yo soy Cristiano Aquí hermanos Podemos cargar Con libertad Una Biblia Pararnos en la Vía pública Y hablar De la palabra Del Señor Muchas veces Se pasan Personas Que tienen Otra fe Y lo hemos visto Con nuestros Propios ojos Han pasado Gente de la India Han pasado Gente Que son Islámicos Y muchos Le tienen miedo A los islámicos Porque si Estuviéramos En su país Predicando en la Calle Quizá Mente ya nos Habieran arrancado La cabeza Por hablar De Cristo Pero en este País Hermanos Somos tan Libres De predicar La palabra El Señor Muchas veces Hay pereza Hay pesar Hay cosas Que nos impiden Quizás Mente Ir a repartir Tratados Pero hay lugares Hermanos Y no vamos A ir muy lejos México Yo miraba Una historia Acerca de un Pueblo En México Que está En el norte De México En Chihuahua Hay una Hay una tribu Que se llaman Los Tarahumaras En ese lugar Hermanos Hay una Colonia En donde El evangelio Llegó Con poder Y muchos De ellos Creyeron A la palabra Del Señor Y empezaron A convertirse A la fe Dejaron Sus costumbres Pero que Pasa Y que Pasó Que al Enterarse Las personas Del pueblo Que estas Personas Se habían Convertido A Cristo Dice La palabra El Señor Que los Empezaron A expulsar Y a muchos De ellos Hermanos No querían Dejar Sus casas Y quien Quiere dejar Su casa Quien Quiere dejar Su tierra Quien Quiere dejar Su El lugar Hermanos En donde Nació Nadie Dicen Ellos Y cuentan Hermanos Que Los hermanos Enviaron Ayuda De aquí Para allá Enviaron Ayuda Para que Ellos Pusieran Su propio Negocios Porque Les prohibieron Que Que ellos Ya no les Daban Estudio Ya no les Daban Ayuda En México Hay mucha Ayuda Ayudan A la gente Allá Pero Aquellos Hermanos Que Se Habían Convertido A Cristo Muchos Les Estaban Negando La Ayuda Y es Que así Pasa El día De hoy Cuando Una Persona Se Convierte A Cristo Lo Primero Que Dicen Los Amigos Ya Te Lavaron El Coco Ya Te Hicites Hermano Ya Traicionaste La Religión Ya Traicionaste A La Virgencita O Cuántas Cosas Porque eso Me pasó A mí Por eso Se lo Estoy Diciendo Cuántas Cosas No Piensan Nuestras Familias Personas Que nos Vieron Hermanos Cargar Una Imagen Personas Que nos Vieron Entrar A Una Iglesia Personas Que Me Miraron Ahí Estar Ahí Medio De Ellos Muchos De Ellos Hermanos Ahora Nos Miran Con Desprecio La Palabra Del Señor Dice Que Los Enemigos Serán Los De tu Casa Los Enemigos Serán Los De Nuestra Propia Casa Nuestra Propia Familia Y Serán Aborrecidos Dijo El Señor De Todos Por Causa De Mi Oigaste Le voy a Preguntar A alguien A ustedes Cuando Usted Tenía Religión Lo Despreciaban Levante Su Mano Aquel Que Lo Despreciaban Porque Tenía Religión Nadie Ahora Le ves Otra Pregunta Ahora Lo Han Despreciado Por Ser Cristiano Levante Su Mano A muchos Nos Han Despreciado Yo Le Digo Me Dice Oye Fernando Tú Has Cambiado Ya No Eres El Mimo De Antes Ya No Eres Aquel Que Vacilaba Con Nosotros Ya No Eres Aquel Que Convivía Y Que Iba Ahí Empezamos A Bailar Y Hacíamos Esto Y Lo Otro Que No Ya No Vas A Ser El Mismo Ya Jamás Todo aquel Que se Convierte A Cristo Ya No Es El Mismo Y Es Que Hermanos Cuando Viene Cristo A Nuestras Vidas Uno Ya Es Luz Y Medio De Las Tinieblas Ya No Bailas Y No Que Una vez Me Dijeron Y Porque Ya No Juegas Digo No Es Que Estoy Yendo A La Iglesia Dice Y Te Lo Prohíbe El Pastor No El Señor Me Lo Prohíbe Y La Gente A veces Se Ríe Y Dice Como Que El Señor Te Lo Prohíbe Acaso Es Pecado Bueno Para Mí Lo Es Imagínense Usted Yo voy A jugar Fútbol Y Me Quieran Un Pie Y El Hermano Fernando Llega Aquí A Predicar Rengueando Y Que Le Pasó El Hermano Fernando Hermano Fernando Por Repartir Tratado Seguro Que Allá Le Diera Una Paliza Hermano Fernando Que Le Pasó Quizá Mente Se Fue Metir Por Ahí Un Pueblo A Una Comunidad Aquí Y Lo Apedrearon Por Andar Predicando De Cristo Hermano Si Gloria Dios Por El Hermano Que Lo Garrotearon Porque Dice La Palabra Que Somos Bienaventurados Cuando Somos Vituperados Por Causa Del Nombre De Cristo Pero Imagínense Ustedes Que El Hermano Fernando Subo Aquí Rengueando En Muletas Y Que Ande Jugando Fútbol Dios Mío Y Que Le Pasó A Hermano Fernando No Es Que Andaba Se Quiso Echar Una Chilena Para Atrás Y Cayó Mal Dios Mío Que Triste Esa Cuando Uno Viene A Cristo Ya No Es El Mismo Y Oiga Usted Que Dios Nos Va Llevar A Sus Caminos Nos Va Traer A Sus Caminos Para Marcar Una Diferencia Para Marcar Una Diferencia En Tu Casa En Tu Escuela En Tu Comunidad Y Medio De Aquellos Con Los Que Antes Tú Te Juntabas Ahora Tienes Que Marcar Una Diferencia Esther Lo Hizo Si Si Marcó Una Diferencia Ella En El Momento No Declaró Que Ella Era Judía Ella Fue Sabia Dice La Palabra Del Señor La Mujer Sabia Edifica Su Casa Pero La Necia Con Su Mano La Derriba Y Ella Hermanos Había Llegado A Ese Lugar Porque Habían Muchos Hermanos En Ese Lugar Había Muchas Personas Que Habían Llegado A Ese Lugar Pero Había Una Persona Llamada Aman Del Cual Vamos Hablar Más Adelante Este Hombre Hermanos Había Sabía Ella Él Quería Matar A todos Los que Estaban En ese Lugar Miren Miren Que Dice El Punto Número Dos Punto Número Dos Dice Oportunidades En la Adversidad Como Relacionamos Frente A Situaciones De Crisis O De Peligro Que Estrategias Llevamos A Cabo O A Fin De Detener Las malas Acciones De Una Persona O Un Grupo Dice El Punto Negrito Número Uno Cuando Cuando Amenaza La Crisis Esther Al Sentir Las Amenazas Enemigas No Vaciló Y Puso En Marcha Un Plan De Ofensiva Y Planificó Lo Que Haría Después De Su Ayuno Ya Sabemos Que La Motivación De Aquel Banquete Era Descubrir El Malvado Plan Que Amán Preparaba Para Destruir Al Pueblo De Dios Ahí Nos Detenemos Un Poco Satanás Siempre Ha Odiado A Los Cristianos Al Mismo Señor Lo Quiso Destruir También En el Capítulo Cuatro De San Mateos Vemos La Tentación De Jesús Y Nos Muestra El Rivalismo Que Hay Entre Dios Y Satanás Satanás Siempre Será Nuestro Adversario Satanás Odia El Creyente Satanás Odia Todo Aquel Que Profesa La Fe En El Señor Satanás Va Siempre A Ponerse En Contra De La Iglesia Del Señor En Contra De Aquellos Que Predicamos La Palabra Del Señor Muchas Veces Satanás Satanás Va A querer Avergonzarnos De Muchas Maneras Pero Nosotros Tenemos Que Mostrar Ofensiva Tenemos Que Mostrar Y Demostrarle Al Diablo Que Nosotros No Hemos Creído En Cualquier Dogma Que No Hemos Creído En Una Religión Cualquiera Que No Hemos Creído Hermanos En Cualquier Dios Que Somos Hijos Del Rey De Reyes Y Señor De Señores El Diablo Nos Va A Querer Hermanos Apagar La Sonrisa Que Hay En Nosotros Va A Querer Detener La Fe En Cristo Él Es Nuestro Rival Cuantos A Cuantos De Nosotros Satanás No Nos Ha Puesto En El Corazón Ya Ya No Vengas A La Iglesia Para Que Vienes A La Iglesia Viene Lunes Vienes Miércoles Viene Viernes Viene Sábados Y Domingos También A Cuantos No Les Ha Puesto El Enemigo Ya No Sigas Adelante Pero Muchas Veces Dios Nos Lleva Hermanos A La Iglesia Sabe Para Que No Solamente Para Que Vengamos Aquí A Calentar Una Silla Sino Que Muchas Veces Dios Tiene Un Propósito Con Nosotros Primeramente Es la Salvación De Nuestra Alma Y También Después Hermanos Después De Que Nosotros Alcancemos La Madurez Espiritual Iremos A Rescatar También A Otros Ese Es El Propósito De Dios Porque Muchos Podemos Hermanos Estar En La Iglesia Pero Si El Señor Se Presentara Adelante Nosotros Y Que Has Hecho Por Mi Cuanto Yo No Hago Por Ti Yo Te Cuido Día Día Minuto A Minuto Segundo A Segundo Y Que Haces Tú Por Mi Que Haces Tú Por Mi Yo Escribí Un Canto Que Hecho Yo Por Él Para Poder Merecer A Pesado A Pesar Le Escribí Ahí A Pesar Que Yo He sido Infiel Tú Tú no Eres Así A pesar De que Nosotros Somos Infieles Con Dios Dios No Es Así Esta Mujer Se puso Firme Y puso Manos 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 La Obra Porque Había Un Hombre Llamado Amán Hay un Dicho Que Dice Por Ahí Que El Pez Muere Por Su Propia Boca Ha Escuchado Ese Dicho El Pescado Muere Por Su Propia Boca Este Hombre Hermanos Sabe Que Este Hombre Quería Y le Dijo El Rey Que Matara A Todos Los Judíos Que Estaban En Esa Nación Y Había Puesto Fecha Y Día Pero Siempre Va Aparecer Alguien Dios Siempre Va A usar Alguien Cuantas Veces El Diablo No Ha Firmado Ahí En Su Libreta De Tal Día Este A Este Muchacho O A Esta Muchacha Se Le Va A Llegar La Hora Pero Dice La Palabra El Señor De Tal Manera Dios Amó Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Hay Un Intercedor Es Su Oración Y Es Mi Oración Y La Oración De Todos Aquellos Que Intercedemos Por Aquel Amigo Por Aquel Borracho Por La Prostituta Por Aquellos Que Están Apartados Esas Son Nuestras Oraciones Usted Piensa Que Usted Está Ahí Sentado Solamente Porque Si Quienes Éramos Nosotros Para Estar Sentado En Esta Silla Nadie Dice La Palabra El Señor Que Nosotros Éramos Menos Que La Nada Nosotros No Valíamos Ni Un Penny Ni Un Centavo Ni Un Peso Pero Tan Grande Es El Amor De Dios Que Ha Mostrado Su Amor Para Con Nosotros Que Dio A Su Hijo Unigénito El Único Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Bendito Sea El Señor Esa Muchacha Estaba En Ese Lugar Que Era Una Muchacha Cuántas Muchachas No Hay Aquí En La Iglesia O Cuántas Mujeres Hermanos No Hay En Muchas Iglesias Y Muchos Solamente Hermanos Somos Cristianos De Silla Nunca Le Hemos Hablado Una Persona De Cristo Cuánto De Nosotros No Hemos Recibido Una Llamada De Alguien Cuántos De Nosotros Hermanos No Tenemos Amigos En Facebook En Las Redes Sociales Y Cuántos De Nosotros Hemos Invitado A Alguien A Venir A La Iglesia Cuánto Lo Hemos Hecho Dios No Tiene Aquí Por Un Propósito A Ninguno Lo Trajo Aquí Por Pasar El Rato Por Pasar El Tiempo No Dios Tiene Un Propósito Con Nuestras Vidas Él Quiere Que Usted Recuerda La Muchacha Recuerda La Muchacha Que Llevaron Hermanos A Siria Y Aquel Hombre Llamado Namán Que Estaba Enfermo Que Tenía Una Enfermedad De Lepra Dice La Palabra El Señor Que Esta Muchacha Era Sirpienta Y Estaba En Ese Lugar Y Cuando Hermanos Este Hombre Posiblemente Ya había Ido A Muchos Lugares Para Que Lo Sanara Alguien Posiblemente A Médicos Y No Había Encontrado Sanidad Dice La Palabra El Señor Que Esa Joven Dijo Si Mi Señor Fuera Con El Profeta Dios Lo Sanaría Imagínense Ustedes Posiblemente En Ese Momento Hermanos A Ese Hombre Le Causó Risa Pero Que Nosotros Hemos Creído Un Dios Verdadero Nosotros Hermanos Hemos Creído En Un Dios Real Yo No Sé Cuántos Han Creído En Dios Real Dios Es Real Mire Así Como Esa Luz Mire Como Es De Blanquita Así Es Dios Real Muchos Lo Pintamos A Dios Como Un Viejito Con Un Garrote Ya Hay Todo Canoso Derrotado Muchos Lo Pintan En La Cruz Ahí Todavía Del Lado Ahí Pero Nuestro Dios Sigue Vivo Dice La Palabra El Señor Que Él Es El Mismo De Ayer De Hoy Y Siempre Dios Es El Mismo De Ayer De Hoy Y Siempre Mire Lo Que Mire Usted El Poder De Hablar Y es Lo Que Muchas Veces Nos Falta A Nosotros Dice La Palabra Del Señor Que Este Hombre Llamado Amán Hizo Una Orca ¿Saben Que Es Una Orca Un Lazo Con Una Ahí Con Una Pequeña Orca Ahí Un Nudo Para Colgar A Mardoqueo Se Puso Celoso Amán El Hombre Siempre Se Va A Poner Celoso Cuando Una Persona Empieza A Escalar Empieza A Ver Celos Empieza A Ver Envidia Muchas Vez En lugar Que Oremos Por Ellos Empieza A Ver Envidia Pero Lo Lindo Del Señor Es Que Dios Se Iba A Manifestar En La Vida De Este Hombre Llamado Mardoqueo Vamos A Leer Lo Que Dice Aquí Dice Cuando Hay Fe Y Obediencia La Historia La Historia Bíblica Está Llena De Ejemplos De Victorias Alcanzadas Por La Fe Y La Obediencia A Dios De La Misma Manera Que La Belleza A Esther Le Abrió La Puerta Del Palacio A Muchas La Belleza Hermanos Las Corrompe Porque Son Bonitas Piensan Piensan Hermano Puede Ser Con Su Cuerpo Lo Que Sea Pero Dios Tenía Hermanos Un Propósito Con La Belleza Y La Gracia De Esta Joven Dice De La Misma Manera Que La Belleza Esther Abrió La Puerta Del Palacio La Preparación Y La Fidelidad A Dios Pueden Llevar Muy Lejos A Muchos Jóvenes Como Lo Vimos En Historia De José Nuestro Compromiso Es Utilizar Los Medios Que Están A Nuestro Alcance Para Poner Freno A La Maldad No Tolerarla O Ignorarla Somos Llamados A Levantarnos Con Valentía Para Señalar Lo Malo Y Luchar Contra Tenacidad Hasta Lograr Nuestro Objetivo ¿Cómo Se Llama El Tema Valor Frente A La Adversidad El Valor Hermanos El Valor Muchas Veces Cuando Uno Cae En Una Prueba Hermanos Nos Falta El Valor A Muchas Personas Hermanos Cuando Les Cae Una Prueba Cuando Les Viene Una Prueba Muchos Optan Por Correrse Muchos Se Van De Las Iglesias Y Yo No Sé Por Qué Se Van Yo Me Iría De Este Lugar Si Es Que Hermanos Algún Día Que No Sea Así Entrar Apostasía Que Entrar A Una Falsa Doctrina Que Ya No Se Hablara De Pecado Que Ya No Se Hablara De Santidad Que Ya No Se Hablara Hermanos De La Fidelidad A Dios Entonces Yo Me Iría De Este Lugar Pero Mientras Se Hable De Eso Hermanos Déjeme Decirle Que Nada Me Va A Hacer Mover De Este Lugar Y Aquel Amigo Aquel Hermano Que Posiblemente Se Quiere Ir De Su Congregación Porque Se Enojó Con Un Hermano porque Posiblemente Hermanos No Le Dieron De Predicar O Posiblemente Hermanos Le hicieron Una Mala Mirada No Lo Saludaron O Posible Una Muchacha Lo Depreció A Cuántos Muchachos Hoy En Día Hermanos Le Viene Prueba El Joven Sufre Este Tipo De Prueba Decepciones Y Usted Va Andar Detrás De Una Muchacha Y Esa Muchacha Le Dice No O Ese Muchacho Hermano Posiblemente Lo Ignoró La Muchacha Bien Ilusionada Ahí Y Esa Pequeña Prueba Yo Me Voy De La Iglesia Dios Mío Y Se Va Otra Iglesia Se Encuentra Otra Decepción Y Me Voy A Otra Iglesia Y Por Allá También No Lo Pelaron Como Dicen En México Y Se Va Otra Iglesia Y Así Anda Como Chapulín Colorado Saltando Solamente Pero Hermanos Qué Lindo Cuando Uno está Fundado En La Roca Incomovible Que Nadie Lo Hace Mover A Nadie Si No Le Hicieron Caso Usted Siga Adelante Joven Si No Te Hicieron Caso Siga Adelante Los Jovencitos Que Están Aquí Posiblemente No Saben De Eso Pero Van A Llegar A Ese Momento Y Tiene Que Estar Con Los Pantalones Bien Puestos Que Usted Su Mirada Tiene Puesta En Cristo No Es La Muchacha Oiga Y Es Lo Que Muchos Jóvenes Hoy En Día Están Sufriendo Sus Iglesias Y Es Lo Que Pasa Se Van A Muchos Lugares Ya Nosotros Estamos Ya Grandes Verdad Al Menos Bueno Si El Señor Dice Te Tiene Que Quedar Solo Pues Quédate Solo Pero Yo Creo Que No Es Así Y No Será Así Pero El Joven De Hoy En Día Es Joven Sufre Tantas Decepciones Amorosas No Sé Por Que Me Lleva El Señor Por Este Lado Que Muchos Se Van De La Iglesia Si Muchas Veces El Joven Tiene Que Saber Esperar En Dios El Joven Es Pero Tan Impaciente Hermanos Que Se Desespera Imagínense Ustedes Hermanos Y A M Cuantos Creen Que Me Haba De Paciencia El Señor Yo Quisiera Ya Me Habiera Ido Yo Me Habiera Ido Detrás De Por Hay Una Jezabelona O Una Dalilona Pero Aquí Estoy Porque Porque Dios Tiene Un Propósito En Mi Vida Así También Como La Tiene Con Su Vida Pero Tú Le Dijo Pablo Timoteo Huye De Las Pasiones Juveniles Dice Dedícate A la Lectura Dios Mío A veces Uno se Prepara Para Predicar Ya Último Minuto Está Uno Ahí Escudriñando El Joven Tiene Que Dedicarse Al Señor Dice La Palabra El Señor Que El Joven Tiene Que Hermanos Estar Siempre Su Pensamiento Su Mente En Las Cosas Del Señor El Casado Está Su Pensamiento En La Cosa De Su Esposa Su Familia Pero Nosotros Que Somos Muchachos Míos Porque Nosotros Trajiéramos Textos Bíblicos Memorizados Y Cuando Nos Diera Un Texto Bíblico Hermanos La Palabra Dice Así Y No Estuviéramos Ahí Leyendo Hermanos No Estuviéramos Ahí Hermanos Déjeme Llevaros Allá No En Qué Cosa Piensa Joven El Deleite Tiene Que Deleitarse En El Señor Esa Tiene Que Ser Nuestra Delicia Para Los Muchachos Y Para Los Muchachos De Hoy En Día Y No Quedan De Todo Ahí Cabiz Baja Yo Me Voy De La Iglesia Porque No Me Dios Dios Mío Cuando Uno Está Ahí Viene Enamorado Señor Aleluya Gloria A Dios Cristo Vive Cristo Viene Pronto Alábele Cabezones Y esto Y lo Otro Y después Cuando Viene La Prueba Hermano Mire Dice Un Dicho Mejor Que Digan Que Aquí Corrió Que Aquí Murió Pero Hermano Lo Valiente Dice La Palabra El Señor El Texto Memorizar Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Que Seas Valiente ¿Cuál Es El Antónimo De Valentía Cobardía Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y No Seas Cobarde Pero Señor Es Tan Bueno Y Tan Amoroso Dice Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Que Seas Valiente Me Gusta Lo Último Que Dice Porque Yo Estaré Contigo A Donde Quiera Que Vayas Dios Mío Gloria Señor Dios Sé Bueno Y Para Siempre Es Su Misericordia Dice El Punto Número Tres Victoria En Adversidad Que Estamos Haciendo Para Que La Obra Del Señor Avance Victoriosa Esther Ayunó E Intercedió Entre El Rey Oramos Por Los Creyentes Que Están Siendo Perseguidos Y Asesinados En Otras Partes Del Mundo Usted Ora Por Ellos Cuando Alguien Le Rechaza Un Tratado Se Acuerda De Ellos Cuando Le Dicen Vete Hasta Allá Tu Y Tu Religión Hasta Allá Tu Y Tus Crencias Será Que Se Acuerda De Esteban Se Acuerda De Saulo Será Que Nos Acordamos De Ellos Dios Mío Dice Cuando Tus Acciones Sagradan A Dios Que Tremenda Diferencia Hizo Ester En La Historia De Su Pueblo Estos Pasajes Revelan La Grandeza De Dios Y Como Dice Salomón Cuando La Cuando La Conducta De Un Hombre Agrade A Dios Hasta Sus Enemigos Lo Ponen En Paz Con Él Gloria a Dios La Valentía Llevó A José Al Trono De Egipto Y A Daniel A Ocupar El Lugar De Primer Ministro De Babilonia El Joven Que Es Fiel Oiga El Que Es Fiel Se Distingue Por Tener El Favor De Dios Y El De Los Hombres Lo Que Dice La Palabra El Señor En El Proverbio Capítulo 3 Dice El Joven Que Es Fiel Se Distingue Por Tener El Favor De Dios Y El De Los Hombres De La Misma Manera Que Esther Y Mardoqueo Tuvieron El Conocimiento Del Pueblo Persa Asimismo La Gente No Puede Ignorar A Un Joven Que Sabe Comportarse En Momentos De Crisis Dice Otro Punto Que Nadie Te Tenga En Poco Una Persona Que Pone En Práctica Su Fe Y Confianza En Dios Difícilmente Será Tenida En Menos El Apóstol Pablo Le Aconsejó A Timoteo Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Sino Ejemplo De Los Creyentes En Palabra Conducta Amor Fe Y Pureza Dice Todo aquel Que posee Estas condiciones No Podrá Ser Ignorado Aquellos Que Han Sabido Decir No Al Mundo Y A Sus Placeres Temporales Los Que Han Sufrido El Desprecio De Los Que Desean Verlos Humillados Recibirán No Solo El Favor De Dios Sino También El Reconocimiento De Los Demás Recuerda Como Dios Bendijo A Hombres Y Mujeres De La Biblia El Puede Hacer Lo Mismo Contigo Como Terminó Amán Dice La Biblia Que Este Hombre Terminó Ahorcado Satanás Hermanos Quiso Matar Al Señor Hermanos Desde Que Estaba Recién Nacido Todo Aquel Que Estaba Recién Nacido En El Evangelio Satanás Lo Va A Querer Apartar Yo No Sé Su Nivel Espiritual Yo No Sé A Qué Nivel Espiritual Este Usted Si Ya Se Siente Que Anda Tambaleando Agárrese Tiene Que Ceñirse Los Lomos Con La Palabra Del Señor Y Tiene Que Hermanos Ser Precavido Porque El Enemigo Va A Querer Apagar Tu Fe Y Va A Querer También Apagar La Mía Pero Tenemos Unas Armas Poderosas Y Son Tres Armas Hermanos Pero Tan Pero Tan Poderosas Que Muchas Veces Todo Aquel Que Se Descuida Hermanos De Esas Tres Herramientas Poderosas Es Fácil De Caer En La Trampa Del Enemigo Y La Trampa Que Usted Y Yo Debemos Usar Y Cuáles Son Alguien Me Puede decir Una De Ellas Oración Ayuno Y Lectura Bíblica Convertidos A mí Con todo Vuestro Corazón Con Ayuno Lloro Y Lamento El Ayuno Es Tan Hermoso La Lectura Bíblica Cuando Uno Escudriña La Palabra Del Señor Dios Mío Es Tan Lindo Cuando Uno Ora Hermanos Es Hermoso Tú Hablas Con Dios Eres Sincero Con Dios Lo Que Usted No Le Puede Dile Al Hermano Pastor Usted Se Lo Dice A Dios Señor Ya No Te Siento Señor Yo Recuerdo Cuando Los Primeros Días Cuando Yo Venía A La Iglesia Yo Lloraba Escuchaba Un Canto Y Sentía Esa Alegría Sentía Esa Paz Ahora Estoy Abotezando Que Me Está Pasando Señor Que Me Pasa Devuélveme El Gozo De Tu Salvación Yo Recuerdo Cuando Lloraba Cuando Sentía Esas Corrientes De Agua Viva Ahora Me Dan Un Texto Bíblico Yo No Lo Quiero Decir Me Da Pena Yo No Sé Que Tengo Que Puede Apagar La Fe De Un Creyente El Pecado Pero Dios Es Grande Es Poderoso Que Él Quiere Hacer Cosas Grandes En La Vida De Cada Uno De Nosotros Dios No Nos Trajo A Este Lugar Solamente Por Traernos Dios Nos Trajo A Este Lugar Con Un Propósito Bendito Sea El Nombre Del Señor Todo Aquel Que Está Apartado Del Señor Es Tiempo De Buscar Al Señor Y Marcar Una Diferencia En Su Comunidad Tiene Que Marcar Una Diferencia Que Ha Pasado De Tinieblas A Luz Porque El Que Está En Luz Dice La Palabra El Señor Que Alumbra A Toda La Casa Así Que Cierra Sus Ojos Vamos A Venir En Palabra Adoración Señor Jesús Te Damos Gracias Señor Amado Por La Oportunidad Mi Dios Que Nos Diste De Venir A Este Lugar Señor Gracias Mi Señor Porque Tú Eres Bueno Padre Porque Para Siempre Es Tu Misericordia Sabemos Padre Que Oh Señor Cuando Tú Nos Llamas A Tus Caminos Señor Tú Nos Llamas Con Un Propósito Señor Amado Te Pedimos Padre Que Cada Día Pongas Valentía En Nuestras Almas En Nuestros Corazones Padre Para No Corrernos Señor Sino Padre Para Estar Firme Señor Amado Para Estar Dios Amado Aleluya Ahí Señor Amado Marcando Una Diferencia Padre Sabemos Señor Aleluya Que Antes Estábamos Apartado De Ti Señor Pero Padre Santo Aleluya Tú Diste Tu Vida En Ese Madero Aleluya Por Cada Uno De Nosotros Padre Por Eso Te Damos La Gloria Te Damos La Honra Te Damos La Alabanza Sabemos Señor Amado Aleluya Que Estamos En Este Lugar Señor Con Un Propósito Mi Señor Aleluya En Esta Hora Aleluya Yo Quiero Hacer Un Llamado Aquel Amigo Aquel Amigo Que Está Aquí Que Ha Venido A Este Lugar Por Primera Vez Por Segunda Vez Por Tercera Vez Es Tiempo Que Usted Marque Una Diferencia En En Aquel Día El Señor Llamó A José Para Marcar Una Diferencia Llamó A Gedeón También De Las Tradiciones Que Lo Habían Inculcado Sus Padres Pero Cuando Dios Lo Llamó A Él Dejó Todo Eso Hoy Él Marcó Una Diferencia En Su Pueblo A David A Salomón A Jeú A Todos Esos Hombres Dios Los Llamó Con Un Propósito Ninguno De Ellos Tenía Uno Estudio Académico Ninguno De Ellos Era Profesionales No Eran Doctores No Eran Maestros No Eran Abogados Eran Personas Comunes Y Corrientes Que Posiblemente Estaban Ahí Aleluya Estaban Haciendo Ahí Sus Trabajos Pescadores Campesinos Porque Dice La Biblia Que De Los Vil Del Mundo Escogerá Dios Para Avergonzar A Los Sabios Y Posiblemente Hoy Es Tu Día Amado Joven Amada Jovencita Hoy Es Tu Día Dios Quiere Que Tú Marques Una Diferencia Bendito Sea El Señor Aleluya Si Hoy Quieres A Cristo Dice Su Palabra Hijo Mío Si Oyeres Hoy Mi Voz No Endurezcáis Tu Corazón Joven Ven Entrega Tu Corazón A Cristo Él Él Quiere Quiere Anotar Tu Nombre En El Libro De La Vida Él Te Quiere Dar Vida Él Te Quiere Dar Paz Él Te Quiere Dar Vida Eterna En Cristo Jesús Que No Te Lo Va A Dar La Cerveza No Te Bendito Sea El Señor Manuel Quieres Aceptar A Cristo Ven A Cristo Él Quiere Cambiar Tu Vida Hoy Es El Día De Salvación Dice La Palabra El Señor Dice Así La Palabra Hijo Mío Así Dice Hijo Mío Si Ocheres Hoy Mi Voz Hoy Mi Palabra No Endurezcas Tu Corazón Hoy El Señor Quiere Salvarte Quiere Darte Esa Paz Quiere Darte Esa Alegría Que Sobrepasa Todo Entendimiento Gloria Al Señor Si Hay Ahí Un Amigo Que No Tiene A Cristo Ahí Detrás Aleluya De Las Cámaras O A Un Hermano Que Se Ha Hido De La Iglesia No Te Vayas De La Iglesia Amigo No Te Vayas Fuera De Cristo Hay Muerte Fuera De Cristo Aleluya Vas A Llorar Te Vas A Lamentar El Resto De Tu Vida Fuera De Los Caminos Del Señor Hay Muerte Aleluya Hay Caminos Dice Su Palabra Que Al Hombre Le Parecen Perfectos Pero Su Fin Son Caminos De Muerte Bendito Sea El Señor Para Siempre Oh Bendito Sea El Señor Si hay Alguien Que Quiera Cristo Hoy Es El Día Así Así Que Mándenos Un Mensaje Ahí A Través Del Número Que Está Aquí Abajo El Señor Quiera Anotar Su Nombre En El Libro De La Vida Te Adoramos Señor Tú Eres Bueno Aleluya Damos La Gloria Y La Honra Señor Denle Una Ofrenda De Palmas Al Señor Porque Él Vive Y Reina Para Siempre Bendito Sea El Señor Para Siempre Así Que Dios Sé Bueno Y Sigamos Adelante Amados Jóvenes Voy A Dejar A Mi Hermano Edwin Que Él Va A Proceder Con El Servicio Amén Dios Le Bendiga En Esta Noche Jóvenes Dios Le Bendiga Más Cuántos Se Gozaron Con La Enseñanza Amén Cuántas Jovencitas Quieren Ser Como Esther Amén Una Enseñanza Muy Preciosa Que Esta Mujer No Le Importó Que Le Cortase En La Cabeza Pero Ella Dijo Yo Voy A Salvar A Mi Pueblo Amén Sabía Que Una Persona No Se Podía Presentar Ante El Rey Si El Rey No La Hubiese Llamado Pero Esto Es Cuando Nosotros Confiamos En Dios Porque El Que Confía En Dios Que Pasa Los Que Aman A Dios Que Pasa Todas Las Cosas Le Ayudan A Hacer Que Mi Pueblo Sea Destruido Y Que Linda La Enseñanza De Esta De Esta De Esta Noche Y Cuantos Mardoqueos Quien Hay Aquí Amén No Los Jóvenes No Dicen Amén O sea Recuerdan Que Textos Perdón Que Capítulo Toca Esta Esta Noche Efesios Capítulo Cuatro Así Que Yo Espero Que Ya Lo Hay Leído Verdad Voy A Pasar Algunas Jóvenes Acá Al Frente Vamos A Comenzar Con Nuestra Hermana Gaby Castañeda Amén Nuestra Hermanita Va A Quedar Con Nosotros En Esta Noche Ella Trae Un Texto También Amén Yo Creo Que Todos Leyeron El Capítulo De Efesios Capítulo Cuatro Así Que Han Tenido Tiempo Para Hacerlo Dios Bendiga Hermanos Dios Bendiga Nuestra Hermana Cuanto Una Ofrenda De Palmas Al Señor Amén Un Dios Y Padre De Todos Cuantos Tienen Ese Dios Él Es Nuestro Dios Amén Dios Bendiga A Gaby Vamos A Continuar Con Otra Joven Amén Un Joven Ahora Vamos A Pasar Nuestro Hermano Ramiro Por Allá Creo Que Está Nuestro Hermano Ramiro Amén Nuestro Hermano Ramiro Va Quedar Con Ya le bendiga Hermanos Doy gloria a Dios Por esto Y El El lunes Pasado No No vine Pero Escogí un texto Muy rápido Amén Que Me dio El significado También Amén Vamos A ver Me tardió Aquí Dice El 5 Hermano Un Señor Y Una Fe Y Un Bautismo Amén En El En El Versículo Cuando Siempre Yo Lo Yo Lo Lo Tengo En la Mente A veces Cuando Salen En la Calle También Tengo Que Poner Restos Porque A veces Dice Y ¿Por qué Ustedes Se Bautizan Otra Dicen Los Católicos ¿Verdad? Y Yo Le Digo En El Versículo Que Encuentra La Bien Creo Que En San Mateo Dice Y Por Todo El Santo En Nombre Del Padre El Hijo El Espíritu Santo El Que Quiere Que Fue Bautizado Dice Será Salvo Entonces Para Ser Bautizado Hermano Tenemos Que Creer Primero Amén ¿Cuánto Creen Eso? Esa La Fe Que Tenemos Y Toda Aquella Persona Que Está Aquí Que Se Siente Ya Está Bautizado Ya Desde Niño Eso Está Mal Hermano Porque No Es Bíblico Amén Y Que Sepa Esa Persona Cual Quien Sea Que Está Aquí Si Se Bautizaron Desde Niño Eso No Es Válido Y También Que El Que Se Bautizó Solo En El Nombre De Jesús Tampoco Amén Porque La Biblia Dice Que Tenemos Que Ser Bautizados En El Nombre Del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Esa 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 Nadie Nadie Me Va Muere Amén Gloria a Dios Amén 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 Déselo Fuerte Al Señor Amén Dios Bendiga Nuestro Hermano Ramiro Él Hablaba De Que A Los Niños Lo Bautizan Bueno A Muchos De Los Están Acá Lo Bautizaron Verdad Cuando Eran Niño Pero Ni Le Preguntaron Si Se Quería Bautizar Verdad Que No Lo Llevaron Ahí Le Pusieron Un Poco De Agua Y Lo Llevaron A Usted Ni Cuéntase Dio Lo Que Hicieron Con Usted Amén Pero Qué Jovencita Nuestra Hermana Débora Acá La Tenemos En Frente Amén Nuestra Hermanita Va a Quedar Con Nosotros Gracias Bendiga Hermanos Yo escogí El Versículo 11 Y Dice Y Él Mismo Construyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Lo Que Yo Entiendo De Esto Es Que El Señor Tiene Un Propósito Para Nosotros Y Él Nos Va a Levantar Como Él Nos Quiere Amén Aleluya Usted Ya Leyó ¿Verdad? ¿Cuántos Pastores O Evangelistas Habrán Acá Entre Nosotros Amén ¿Cuántos Maestros? Dios Puede Hacer Grandes Cosas En Medio De Nosotros Amén ¿O No Lo Cree Usted? Lo Yo Muy Tenso En Esta No Amén ¿Qué Estará Pasando? Dios Puede Hacer De Nosotros Lo Que Él Quiera Amén De Usted Pero Hermano Pero Yo No Creo Que Dios Me Use En Una Forma Grande Dios Lo Puede Hacer Amén O No Cree En Dios Dios Puede Hacer En Usted Hermano Cosas Que Usted Ni Se Imagina Amén En Las Jovencitas En Los Jóvenes Dios Puede Hacer Cosas Maravillosas Dios Puede Usarlo A Usted Para Llevar Su Palabra A Las Naciones Amén Usted Lo Cree Conmigo Usted Lo Cree Conmigo Verdad Que Si Amén Vamos A Continuar A Nuestro Hermano Eduard Va A Quedar Con Nosotros Vamos Que Vamos A Los Jóvenes Ahora También Amén Nuestro Hermano Eduard Méndez Por Allá Viene Dele Fuertes Aplausos Señor Mientras Nuestro Hermano Llega Por Acá Amén Dios Le Bendiga Hermanos Yo Me Estaba Escondiendo Allá Con Detrás Del Sonido Pero Amén Entonces Yo Escogí El Versículo Son Dos Del Quince Al Dieciséis Sino Que Siguiendo La Verdad En Amor Crezcamos En Todo En Aquel Que Es La Cabeza Esto Es Cristo De Quien Todo El Cuerpo Bien Concentrado Y Unido Entre Sí Por Todas Las Coyunturas Que Se Ayudan Mutuamente Según La Actividad Propia De Cada Miembro Recibe Su Crecimiento Para Ir Edificándose En Amor Gloria a Dios Entonces Yo Pude Entender Que Aquí Somos Un Cuerpo Y La Cabeza Es Cristo Amén Cada Uno De Nosotros Trabajamos Juntos Y Nos Apoyamos Mutuamente Para Crecer Entonces Como Somos Un Solo Cuerpo No Debe De Haber Contiendas Ni Enojuras Ni Raíz De Amargura Entre Nosotros Amén Entonces Vamos Creciendo En Amor Y Ayudándonos Mutuamente En El Camino Del Señor Gloria a Dios Entonces Como Cristo Es La Cabeza Nosotros Cada Uno De Nosotros Tenemos Diferentes Funciones En El Cuerpo Amén Entonces Cada Quien Es Importante Cada Uno De Nosotros Somos Importante En La Obra Del Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Nuestro Hermano decía Somos Importante Cada Uno Cuántos Son Importantes Día Conmigo Yo Soy Importante Para Dios Amén Así Que Usted No Se Sienta Menos Que Los Demás Usted Sienta Para Dios Somos Iguales Amén Nosotros Tampoco Tenemos Que Creer Más Que Otro Porque En El Señor Todos Somos Iguales Amén Yo Escogí El Versículo 29 Dice Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación A Fin De Dar Gracias A Los Oyentes Amén Yo Quiero Hacerle Una Pregunta Usted Alguna Vez Ha Oído A Personas Que Dicen Cosas Desagradables ¿Verdad? Y ¿Será Que Estas Personas Caen Bien Con Las Demás Personas ¿Verdad Que No? Que Cuando Oímos O La Gente Oye Expresiones Que No Van De Acuerdo A La Personalidad De Nosotros La Gente Va A Decir Las Palabras Que Está Diciendo Otra Persona No Me Agradan Y Por Lo Tanto Esta Persona No Es De Mi Agrado ¿Verdad Que Si Por Eso Dice Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Será Que Muchas Veces A Usted Se Le Salen Algunas Palabritas ¿Verdad? Pero Si Se Le Han Salido Alguna Vez Hermano Hay Que Si Señor Ayúdame Señor Porque Con Las Palabras Que Salen En Nuestra Boca Podemos Dañar A Otras Personas Y Podemos Caer Mal A Otras Personas Amén Porque Si Usted Es Mal Educado ¿Verdad? O Usted Le Gusta A Las Personas Que Son Maleducadas ¿Verdad? Que No Yo O Este Decir Este Niño Tan Mal Educado No Me Cae Bien Pero Que Que Lindo Es Cuando Oímos Decir Tal Joven Es Muy Bien Portado Es Un Joven Una Jovencita Ejemplo La Veo En La Iglesia Se Está Quieta Se Porta Bien Adora Dios Y La Veo En La Calle Igual Es Esta Niña Este Joven Esta Jovencita Es Ejemplo Y Las Palabras Que Nos Halague Así Pero Que Feo Es Cuando Digan Esta Jovencita No Respeta A sus Padres No Respeta A su Mamá Es Malgreada Dice Malas Palabras Y Como Nosotros Somos Cristianos Hijo De Dios Esas Palabras Corrompidas De Nuestra Boca Ya Tienen Que Verdad Tenemos Que Decir Lo Honesto Lo Que Agrada Primeramente A Dios Y A Los Demás Cuando Agradamos Primeramente A Dios Vamos A A Todas Las Personas Que Nos Rodean Vamos A A A Las Personas En El Trabajo En La Escuela En A Nuestros Padres A Su Familia Bueno A Todas Las Personas Que Nos Rodean Vamos A Ser Personas Ejemplares Cuanto Quieren Ser Joven Ejemplares En Esta Noche Puede Dar Una Ofrenda De Palmas Al Señor Usted Pero Pero Es Que A Está Costando Dejar De Dígale Al Señor Ayúdame Si Todos Los Que Estamos Acá A Ves Éramos Malgrados Decíamos Unas Palabras Más Grandes Que Nosotros Verdad Pero Cuando Venimos Al Señor Dios Nos Ha Amoldado Ha Quitado Todo Ese Vocabulario Que Había Nosotros Y Nos Ha Transformado Por Eso Hoy Somos Nuevas Personas Y Como Lo Malo De Nuestro Corazón Amén Damos Gracias Al Señor Y Recuerde Para El Próximo Lunes Capítulo Cinco Así Que Léalo Usted Que No Pasó Hoy Bueno El Próximo Lunes Va A Pasar Así Que Atento Lea Ese Capítulo Tiene Una Semana Para Hacerlo Amén Imagina Tiene Cuántos Días Para Hacerlo Seis Dice Hermano Imagina Léalo Un Ratito Busca Un Versículo Y Diga El Señor Enséñame Que Quiere Decir Este Versículo Amén Así Vamos Ajar A Nuestro Pastor Con Nosotros Jóvenes Dios Les Bendiga Y Siempre Adelante En El Señor Amén Dios Bendiga A Todos Los Que En Esta Noche Vinieron Y A Los Que Han Estado A Través De Las Redes Sociales Bendiciones También Que El Señor Nos Siga Bendiciendo Es Que Vamos A 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 Que Es El Señor Dios Les Bendiga Jóvenes Que Bendición Estar En La Casa Del Señor Dios Bendiga A Todos Los Jóvenes Que Siempre Vienen A Los Que Quizás Por Primera Vez Vienen A Los Que Recién Se Han A A A A Bien Bien Venidos Todos También Saludamos A Las Personas Que Nos Ven A Través De Del Video En Youtube O Facebook En Esta Oración Para Despedirnos Vamos A Orar Por Las Necesidades Si Alguien Tiene Una Necesidad Por La Cual Quiere Que Oremos De Igual Manera Puede Pasar Acá Pero Hay Personas Que Han Escrito Sus Peticiones Como María Argueta Dice Que Tiene Ansiedad Es Algo Muy Feo Desesperante Sentir Esa Situación De La Ansiedad Bart Vaca Por Su Esposo Nico Ruiz De Puebla México Dice Que Tiene Dolor En La Columna Que Quiere Que Oremos Y También Por Su Esposa Francisco Galán Por La Iglesia En Oaxaca Póngase De Pie Vamos A Orar Bendito Dios Muchas Gracias Si Aquí Hay Algún Joven Que Por Primera Vez Vino Quiero Decirle Que No Es Casualidad Que Usted Este Aquí Esta Noche Si Dios Puso En Su Corazón Venir Aquí Es Porque Dios Tiene Un Plan Maravilloso Con Su Vida Entréguele Su Corazón A Jesucristo Y Nunca Usted Se Arrepentirá De Haber Tomado La Mejor Decisión De Su Vida Que Le Estamos Diciendo Cuando Le Invitamos A Recibir A Cristo Como Su Señor Y Salvador Es Que Usted Reconozca Que Usted Ha Pecado La Biblia Dice Que Todos Hemos Pecado Contra Dios No Hay Nadie Nadie De Nosotros Aquí Que No Haya Pecado Por 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 Tanto Necesitamos Venir Y Decirle Señor Perdóname Reconozco Que Yo He Pecado Contra Ti He Desobedecido He Mentido Cuantas Cosas Somos Imperfectos Pero Dice el Señor Que Vengamos A Él Y Le Pidamos Perdón Para Que Sean Borrados Todos Nuestros Pecados Si Usted Está Aquí Y No Ha A Cristo Nunca Venga Camine Aquí Adelante Jamás Usted Se Arrepentirá Dios Cambiará Su Vida Dios Le Mostrará Un plan Maravilloso Para Su Vida ¿Será Que Hay Alguien Que Quiera Aceptar A Cristo Padre Muchas Gracias En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Por Este Culto Gracias Por Los Jóvenes Gracias Por Cada Uno De Ellos Gracias Por El Amor Que Tú Nos Das Señor Por Esa Libertad Que Tú Nos Regalas Señor Muchas Gracias Levante Sus Manos A Lo Alto Aquellos Que Hemos Sido Libertados Aquellos Que Estamos En Victoria Bendito Sea Su Nombre Cuando Alguien Está En Victoria Mira Esos Victoriosos Cuando Ganan Una Medalla De Oro En Esos Juegos Esos Boxeadores Cuando Ganan El Cinturón Mundial Como Levantan Sus Manos Se Alegran Y Celebran Usted Y Yo Somos Victoriosos En Cristo Porque Jesús Derrotó A Satanás El Diablo Allá En La Cruz Del Calvario Y Él Nos Ha Dado La Salvación La Vida Eterna Tu Espíritu Santo Nos Ha Dado La Fe Aleluya Y Él Tiene Un Plan Precioso Para Ti Joven Nunca Nunca Te Apartes De Los Caminos Del Señor Quizás Habrán Periodos De Prueba Dificultad Quizás Habrán Momentos En Tu Vida Que Quizás No Va A Sentir Va A Sentir Que El Diablo Le Quiere Robar La Fe Pero Nunca Se Aparte De Los Dice Mira Que Te Mando Que Te Fuerces Que Sea Valiente No Tema Ni Desmayes Porque Jehová Estará Contigo A Donde Quiera Que Tú Vaya Oh Mira Que Pongas Por Obra Todo Lo Que El Señor Mandó A Moisés En La Biblia Dice Que Entonces Usted Va Hacer Prosperar Su Camino Y Todo Le Saldrá Bien Padre Muchas Gracias En Esta Noche Gracias Por Cada Joven Llévanos Con Bien Señor A Nuestras Casas Dirique Nuestros Pasos Que Cada Quien Señor Llegue Como Salió De Su Casa Contento Feliz La Diferencia Es Vamos A Llegar Bendecidos Porque Venimos A 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 Que No Hay Que Hay Que Ser Valiente En La Adversidad Que No Hay Que Retroceder Sino Que Ser Valiente Estar Dispuesto A Dar Nuestra Vida Por Cristo Como Esther Dio Su Vida Estuvo Dispuesta A Dar La Vida Por Su Pueblo Israel Gracias Señor En El Nombre De Jesús Y Los Jóvenes Responden Amén Dios Les Bendiga Dios Les Lleve Con Bien A Su Casa A Déu Númbre D Gracias.